Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va de cuarentena? El día de hoy les voy a explicar algunos puntos importantes para tomar en cuenta en la realización de un video. Si bien ya van a ocupar material de stock o material que ya hayan grabado, pues yo les voy a dar algunos consejos básicos, como por ejemplo, como improvisamos ahorita un pequeño set aquí en la recámara, ocupo dos lámparas de jardín, bueno, ambas están a 45 grados dependiendo el lado, ocupo como difusor papel albanene, que eso se puede encontrar en cualquier papelería, y por ejemplo, ocupo un diafragma amplio para no estarme preocupando por el foco y no dejar un autoenfoque, además ocupo, por ejemplo, además del diafragma amplio y el enfoque, tengo un 24 milímetros, eso permite que, por ejemplo, si no tienes un micrófono shotgun o un lavalier, pues te dejes la cámara lo más cerca posible y el audio se capte lo mejor. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy por el audio. Como verán, el audio es muy importante. Entonces, vamos a hablar del audio al momento de grabar video. Por ejemplo, normalmente una cámara viene con un micrófono omnidireccional, graba en estéreo, pero eso quiere decir que graba así a todos lados. Entonces, si nosotros lo viéramos, por ponerle una forma, voy a arrimar a este lado, pues básicamente un micrófono omnidireccional, pues graba así. Tal vez va a tener mayor presencia al centro, pero al final de cuentas, si tenemos un ruido posterior también, lo va a grabar. Después tenemos un micrófono como este. Este es un shotgun. Es un shotgun sencillo, pero ¿cuál es la diferencia? En el mundo del audio le llaman a esto que es un cardioide. Un cardioide hace referencia a un corazón. Quiere decir que si tenemos aquí nuestro micrófono, va a enfocar a captar el audio que esté en esta dirección o hacia donde nosotros lo enfoquemos. La ventaja es que muchas veces nos va a ayudar a reducir el eco, como en estos casos que tenemos un micrófono omnidireccional. Entonces lo voy a colocar para que vean la diferencia. Muy bien. Ahora estoy hablando ya con este micrófono. Si notan el sonido es más limpio, es más pulcro. Entonces, ¿qué es otro punto importante que hay que tomar en cuenta al momento de configurar nuestra cámara o el momento de editar? Por ejemplo, en nuestras cámaras podemos ver indicadores que tal vez aquí dice cero decibeles. Aquí menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro y así sucesivamente. Un buen audio, la idea es que esté oscilando la señal de audio aquí. Si vemos que de repente el audio toca los cero decibeles, se nos va a poner los indicadores normalmente en rojo. Eso quiere decir que estamos saturando el audio. Y si todavía lo rebasamos, eso va a sonar horrible. Entonces, ¿por qué es importante la persona que hace el audio? Porque está al pendiente de todos estos detalles. Está al pendiente de tal vez grabar este sonido y que se escuche mejor y más claro. De que tal vez no se está escuchando este golpeteo. Entonces, el audio es muy importante en una producción. Digamos que estamos haciendo una entrevista. En una entrevista, pues vamos a tener a dos personas y un shotgun, como lo mencionaba, es un micrófono direccional. Entonces, no nos va a permitir partir esa dirección hacia dos lados. Para ello, ocupamos tal vez, si tenemos dos entrevistados, micrófonos lavalier. Los lavalier o de solapa son estos micrófonos que nos permiten colocarlos más cerca del individuo. Bueno, más bien, si lo tengo conectado a una grabadora externa. En este caso, por ejemplo, ocupo la misma aplicación de Shure que ya trae este micrófono. Bueno, tuvimos que hacer un corte porque no encontraba la aplicación. Por ejemplo, yo ocupo esta Motive Audio de Shure. La abro y, por ejemplo, si se fijan, aquí, si me acerco, se va a perder el foco. Pero vean cómo esto está oscilando según yo hablo. La ganancia aquí está en 0 decibeles. Si yo aumento mi ganancia, lógicamente el micrófono va a ser más sensible. Y aquí ya vieron cómo pica hasta los rojos, que es lo que les digo que tenemos que evitar. Y yo, si todavía vuelvo más sensible al micrófono, vean aquí ya cómo estoy picando constantemente, no en el 0, sino más allá del 0. Entonces, por eso es muy importante que sea la aplicación que utilicemos para grabar el audio, estemos atentos a que no rebasemos los 0 decibeles y que oscilemos siempre entre el menos 1 y los menos 6 decibeles. Eso es lo idóneo para tener un buen audio. Esto fue en cuanto al audio. Ahorita voy a quedarme grabando con este micrófono para después juntarlo con el video y puedan ver la diferencia. Déjenme ya nada más bajo la sensibilidad. Y ya está. Entonces, me voy a quedar con una sensibilidad de 9 decibeles. Aquí, en el Shotgun, estoy manejando una sensibilidad de 13 decibeles. ¿Por qué? Porque ese micrófono está más lejos de la fuente de sonido que este micrófono. Entonces, también tomen en cuenta eso. No es lo mismo un micrófono que está aquí prácticamente junto a mi garganta, junto a mi voz, a uno que está a 2 metros o a 3 del emisor de la voz o el emisor del audio. Entonces, bueno, voy a quedarme grabando con esto. De ahí, otro punto importante es la iluminación, la luz. ¿Por qué es importante la luz? Por ejemplo, no es lo mismo, vean, si apago estas luces, lógicamente como ahorita esta cámara ya está seteada para verse con esta intensidad de luz, ahorita se va a ver muy oscuro. Yo, si no tuviera lámparas, lo podría rescatar, podría aumentar mi ISO, podría abrir mi diafragma, pero como yo les platicaba al inicio, me voy a estar moviendo y no quiero que las cosas estén saliendo tanto de foco y no tengo alguien que me apoye para estar cambiando o enfocando. Entonces, al tener una mayor intensidad de luz, puedo trabajar con una mayor profundidad de campo, gracias a que trabajo con un diafragma 8, 9 u 11. Recuerden, en clase, yo les había dicho que el lente 24 no es el más recomendable cuando vamos a trabajar retrato o cuando vamos a grabar o retratar personas, pero en esta ocasión igual recurro al 24 porque es un lente que me permite no tener la cámara tan lejos y si no tuviéramos un micrófono, por ejemplo, lavalier como este o un shotgun, pues entonces tenemos que optimizar recursos. Muchas veces, si no tenemos lámparas o realmente casi todos en casa podemos tener una que otra lámpara que nos puede ayudar a esto, a levantar la luz y lógicamente a tener una mayor profundidad de campo que es la, en esta situación reitero, lo que yo busco no porque la profundidad de campo amplia sea como una regla. De ahí, algo que tenemos que tomar en cuenta son los formatos. ¿A qué nos referimos con formatos? Ya todo el mundo ha escuchado o tenemos muy masticado el término Full HD. Esto, si lo vemos en proporción de pixeles, quiere decir que un Full HD mide 1920 x 1080 pixeles. Normalmente ya nuestros celulares o la gran mayoría, las cámaras, todo graba en Full HD. Ahorita el término más masticado es el 4K y verán, o más bien, ya ahorita en pantalla se está empezando a escuchar mucho el 8K. Esto al final de cuentas nos habla de tamaño y de proporciones. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, vean, un Full HD que mide 1920 x 1080 x 1920. No es lo mismo que un 2K, que va a ser mucho más grande. Este, por ejemplo, sería un 2K. Y no es lo mismo que un 4K. Todo esto pensando en la proporción de los pixeles. ¿Por qué les comento esto? Porque si ustedes, por ejemplo, grabaron un video con un drone en 4K, grabaron otros videos en Full HD, quiere decir que van a tener diferentes tamaños. Entonces ustedes, en Premiere, ocupando la aplicación de Encoder, tendrán que homologar esos tamaños. Si ustedes estuvieran trabajando directo en Final Cut, por ejemplo, ahí la ventaja que nos ofrece es que nos ayuda a homologar estos tamaños y nosotros no lo tenemos que hacer de una manera manual. Pero bueno, trabajando con Premiere, para eso tenemos el Encoder. Es, si mal no recuerdo, se escribe así. Pero bueno, por eso es importante. También van a ver en sus videos algo que tal vez dice 30P o 24P o 60P. Esto quiere decir la velocidad o más bien la cantidad de cuadros. Por ejemplo, el cine. El cine son 24 cuadros fijos que se mueven en un segundo y nos dan la sensación de movimiento. Lo mismo pasa con un 30P. Serían 30 cuadros. Con un 24P, que es donde buscamos dar la sensación de cine trabajando de manera digital, pues ocupamos entonces un 24P. O un 60P, que normalmente ya las cámaras más nuevas, las que prometen más funciones, nos dicen que dan la opción de 60 cuadros. Eso quiere decir que tal vez vamos a tener más cuadros y vamos a evitar que si hay movimientos muy rápidos, queden como barridos. Por ejemplo, yo este movimiento, si después lo congelo frame por frame, en un 24P, a lo mejor mi mano no va a quedar tan detallada en esos cuadros congelados. Y en un 60P a lo mejor sí. Entonces, por eso es importante esto. ¿Esto por qué se los digo? Porque dependiendo en qué hayan grabado sus videos o de dónde los hayan descargado, esto va a variar. Algunos vendrán en 30P, en 24P, en 60P. Entonces, cuando ustedes creen una secuencia en Premiere, que ya después de ver el tutorial me van a entender más, es importante que tomen en cuenta esto. Si mis videos vienen en 1920 por 1080 pixeles, es decir, Full HD, y aparte vienen en 30 progresivo, pues yo voy a buscar que me secuenca estos puntos. En cambio, si yo grabé con un drone y grabé todo en 4K o grabé con estas cámaras DJI que también ya nos dan con facilidad la opción 4K, tomen en cuenta que lo más seguro es que viene a 60P. Entonces, pues ya sobre la marcha o muchas veces, yo se los platico ahorita, ¿por qué? Porque digamos que crean una secuencia Full HD, pero su video lo grabaron en HD, que todavía es un tamaño más pequeño a este. Entonces, van a ver que le quedan unas franjas negras. Eso quiere decir que el formato de su video es inferior al formato de la secuencia que crearon. por eso es importante ese tipo de detalles. Porque digamos que ustedes dicen, ah, bueno, pues lo hacemos más grande para llenar el espacio negro. Sí, pero al final de cuentas si ustedes grabaron en HD que es un tamaño más pequeño y buscan escalar la imagen al Full HD, lo pueden hacer, pero lógicamente va a generar ruido, se van a ver un grano que no es como agradable, se va a perder fidelidad. Entonces, todo eso es muy importante cuando nosotros vamos a comenzar a hacer montaje y posproducir un video. Entonces, el objetivo de este video fue ver formatos, audio y luz. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Y por ejemplo, ya nada más retomando el tema de la luz ahorita que volví a ver el video, si se fijan, esta lámpara, si la dejo en un 45, vean, esta sombra se ve muy desagradable, ya la vi hasta ahorita que ya había grabado, pero bueno, vean, déjenla cómodo acá. Y en cambio, si la dejamos a, tal vez no 90 grados, pero como a 80, pues ya la sombra mejora, si me rellena de luz y demás, al final de cuentas, aparte de estas dos lámparas, yo tengo, digamos, una luz, una luz difusa, que sería la ventana con sus cortinas blancas, entonces tengo tres lámparas, y ambas están a temperatura de 5500 grados Kelvin, ¿por qué? Una, porque estoy trabajando mi principal fuente de luz, aunque no lo parezca, pues es la luz de ambiente. De ahí, estas dos luces son de relleno, pero también su temperatura está a 5500 grados Kelvin. Entonces, eso lo pude haber seteado directo en mi cámara, todo en el set del solecito, o si estamos trabajando con grados Kelvin en 5500 grados Kelvin. Entonces, ya era para despedirme, nada más eso, porque, sí, la iluminación también es importante en un video para que quede bien. Y ya no me despedí, y ya me gustó. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.